Ha llegado la hora, estamos todo el mundo de acuerdo, que ha llegado la hora de liberar el balnario de La Palma del uso que actualmente tiene. Eso es un principio en el que entiendo y espero que haya unanimidad. Con respecto a la ubicación alternativa del Centro de Alcología Subacuática, a mí me parece que los despachos, las oficinas y los laboratorios que actualmente albergan el balnario de La Palma pueden tener ubicaciones alternativas que si bien nosotros colaboraremos en el ofrecimiento, estoy convencido que también será la propia consejería la que se preocupe y se preocupe en buscarla y en encontrarla porque sitios hay. Un emplazamiento que se ha descartado porque no reúne las condiciones para que se pueda desarrollar el trabajo que hace el CAS en ese emplazamiento. Nosotros seguimos trabajando, nuestra vocación es encontrar ese encuentro con el Ayuntamiento de Cádiz, pero lógicamente nos tienen que ofrecer unas instalaciones que por lo menos sean del mismo nivel que tiene ahora mismo el Centro de Arqueología Subacuática en Cádiz.